El Ministro de Cultura, Jorge León, estuvo días atrás aquí en la Casa de la Cultura, también en el Palacio Municipal. ¿A qué se debió esta visita? Bueno, sí, la verdad que muy contentos y agradecidos desde el municipio de Villa Constitución y a través del Intendente Jorge Berti de recibir esta visita institucional que verdaderamente se convirtió en una reunión de trabajo. El encuentro se extendió por más de dos horas aquí, tanto en el Palacio Municipal como en su recorrido por la Casa de la Cultura, luego de hacer su paso por la Comuna de Pabón donde también estuvimos participando de la presentación oficial de un nuevo programa provincial cultural que se llama Patentes Culturales y que obviamente instantáneamente ya lo pudimos poner en marcha aquí en Villa Constitución, al igual que otros programas provinciales que se están desarrollando, de los cuales también hicimos balances muy positivos como son Fomento 2020, que está cerrando su balance, y la Escuela de Oficios Artísticos que se encuentra en plena inscripción de interesados a distintas capacitaciones artísticas. La verdad, muy emocionados de poder tener la visita del Ministro Jorge León aquí, porque, bueno, que pueda conocer todos los trabajos que venimos haciendo, le pudimos contar sobre el avance de este centro de producción de contenidos culturales y de las realizaciones audiovisuales que venimos haciendo en este escenario que se virtualizó durante la pandemia, pero que también tiene como intención poder difundir la artística de los trabajadores de la cultura aquí de Villa Constitución. También en su recorrido pudo observar las producciones del taller de cerámica de las alumnas de aquí y de distintas ceramistas, a las cuales estamos ya organizando una próxima feria, y conocer a los bailarines de la Raval que se encontraban justamente en un ensayo y con los cuales compartió distintas reflexiones, sobre todo en estos tiempos. Y con el Intendente Jorge Berti también en su despacho, hablando sobre proyectos venideros en este año que continúa y, obviamente, tratando de ver en los términos posibles y correspondientes de los protocolos, que se sume mayor presencialidad en distintas actividades, pero siempre cuidándonos, obviamente. Bien, ¿surgió la posibilidad de hacer algo en conjunto, más allá de destacar toda la labor que viene desarrollando Cultura aquí en Villa Constitución? Sí, los programas provinciales, obviamente, siempre están a disposición. Uno va a hacer patentes, que tiene que ver con una construcción colectiva y un camino cultural, rutas culturales, que ya se vamos seguramente a poder brindar más información apenas nosotros también presentemos nuestro proyecto desde aquí, desde la localidad. Y, bueno, distintas actividades que seguramente durante la semana que viene vamos a ir transmitiendo y contando, pero con muchas propuestas a largo plazo también, que tienen que ver con, obviamente, con formación y capacitación. Así que en ese camino nos pusimos a trabajar y con resultados muy positivos de este encuentro.